Si usted tiene hijos pequeños o adolescentes, ponga mucha atención a lo que ven y escuchan a través de los celulares y otros dispositivos móviles, porque podrían ser víctimas del engaño pederasta, popularmente conocido como grooming. Elena Villanueva, presidenta de la Fundación Granito de Arena, alertó que hay casos en México de personas adultas en las redes sociales que esconden su identidad y se hacen pasar por menores de edad para ganar la confianza de niños de quienes abusan sexualmente o para obtener datos personales de la familia. Pueden fingir, en otras ocasiones muestran que son personas adultas o cambian una identidad, pero por supuesto que para ganarse la confianza del niño y niña, una de las situaciones que hemos visto con incidencia es que crean una imagen falsa, fingen ser niñas y niños, ojo mamás y papás que no tienen ni siquiera Instagram, un caso que hemos conocido en Chiapas, ya ha denunciado esto, el niño fue contactado a través de Instagram por un supuesto perfil de una niña. ¿Qué sucede? Que consigue el WhatsApp del niño, de un joven, de un niño adolescente de 11 años de edad, consigue las redes sociales y le empieza a sacar información. Villanueva advirtió que Chiapas no es la excepción, es por eso que llamó a los padres y madres de familia a supervisar en todo momento el uso que sus hijos dan al internet y tener comunicación con ellos para advertirles de los riesgos. Y hay niños que mandaron fotos de sus familiares, hay niños que mandaron ubicación de su casa. ¿Qué buscaban estas personas? Porque sí hay denuncias aquí. ¿Qué buscaban? No lo sabemos. Pero sí sabemos que son personas como cualquier otra, que no podrían caer en un perfil de decir esta persona solamente es ingeniero de sistemas, esta persona solamente estudia temas que tienen que ver con tecnologías de la información. No, puede ser cualquier persona, hombre, mujer y también pueden ser menores de edad, también pueden ser adolescentes. Esto está sucediendo ya en nuestro estado. En algunos casos el abusador es un pederasta que pide a los niños y niñas material pornográfico y en otros casos solicitan la dirección de su casa y los horarios de los padres con el fin de cometer un delito. Para Estar TV Noticias, Itzel Grajales.